...una masterclass de J. Danzada, que será el día 10 de diciembre en horario de 4 a 6, de 4 a 45 para niños y niñas hasta 10 años y el siguiente turno será para mayores de 10 años. Lo hemos presentado con mucho cariño, se hará con colaboración de artistas de aquí, de Alcaniz, que es lo mejor que podemos hacer, ya que tenemos la mejor calidad. Y bueno, agradecer a José Antonio Pedros, que será el que realice la masterclass, y a Isabel Rocatín, que colaborará con nosotros y hará también J. Cantada. Pues la gente tiene tiempo de apuntarse hasta el día anterior y es de carácter gratuito, o sea que todo el mundo es bienvenido, no solamente es de carácter gratuito, sino que hoy hemos anunciado que todos los participantes en esta actividad recibirán como obsequio unas zapatillas de baturro o de baturra para que nada les impida ponerse a bailar aquí en el Centro Joven. Creo que es muy importante este tipo de eventos para el territorio porque esto es nuestra cultura, es una tradición folclórica que hay a lo largo de nuestra historia y que se retransmite de padres a hijos, de adultos a más pequeños, tiene que continuar así. Y ratificaremos la propuesta a la candidatura como bien cultural y material de la ANESCO que ya realizamos en pleno en el Ayuntamiento de Alcaniz en el 2019. Para mí es muy importante como Delegación de Infancia y Juventud, que creo que somos el futuro de este folclore y de esta cultura, defender lo que es nuestro, que es nuestra Jota aragonesa, y que el apoyo es incondicional y que hago un llamamiento a toda la ciudadanía a venir a apoyar nuestra cultura, que es nuestra identidad de pueblo. Para presentaros el Masterclass que se va a hacer el día 10 para niños de hasta 10 años y luego a partir de 10 años en adelante, yo solo me queda agradecer al área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Alcaniz que haya pensado en esta propuesta, en hacer este tipo de eventos, que a veces vivimos en una tierra que se llama Aragón, tenemos una cultura entre la cual está nuestra Jota aragonesa y no siempre se trabaja. O sea, todo queda en esos festivales que se contratan, que se hacen y que se actúan porque son fiestas del pueblo o porque son eventos un tanto ya muy importantes. Entonces, una de las cosas principales de esta Masterclass es que la gente joven, que es la gente que tiene que seguir, continuar, tenga un contacto con lo que es la Jota aragonesa, que en definitiva es su Jota, es su cultura, que sepa lo que es, que puede divertirse bailando y que es importante que a lo mejor estas Navidades puedan bailar un villancico con una Jota en su casa divirtiéndose. Gracias por ver el video.